¡Sí, señor! ¡Llegaron Tres de Corazones! ¡Aquí estamos! ¡Los jugadores de la América! ¡Miren! Tata los mandó y aquí están los jugadores de la América. Ellos son Tres de Corazones. Muchachos, bienvenidos. Oye, oye, pues para nosotros es muy especial estar aquí. Imaginen un día tan importante en tu cumpleaños, Vicente. Muchas gracias. Tres de Corazones. Y bueno, mi gente, venimos con todo lo mejor de la Salsa Choque. Una gira promocional para que ustedes conozcan nuestra nueva canción que titula A lo 3D. Bueno, y la torta para Vicentico y algo, ¿no le trajeron nada? Tacañito. Ya vinieron tacañito. No, torta no. Eso después hay que partirlo y muchas vainas. No, ¿cómo me van a partir a Vicente con todo respeto a Vicente? ¡No! Bueno, muchachos. ¿Cómo se llaman cada uno de ustedes? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, por aquí, Harry, su servidor. Harry. Pablo Armero. Pensé que era Pablito Armero. Él iba a decir, mi niña, a su merced, ¿cómo estás? Pero no, no, no. Pensé que era Pablo Armero. No, él es Harry. Ah, Harry. Ok, ok. Por aquí le saluda a Joseph, ¿ok? Joseph, ok. Joseph. ¿A usted el ok? Joseph, ok. Ah, él es Vicente. Ok. Doloroso. Hola. Bueno, por aquí le saluda a Junior. ¿A Junior? No, mentiroso. Usted es un mentiroso. Junior, yo lo conozco y Junior no es así. ¿Cómo? Junior es otro tipo de... ¿Es igual de flaco a usted? Sí, y es igual de flaco a usted, pero Junior no tiene chiva como usted. Con todo respeto se lo digo. No sea mentiroso. Bueno, vamos a hacerles unas preguntas. Vamos a hacerles un cuestionario rapidito, don Oloroso. ¿Usted qué es el que sabe de la salsa choque en este país? Claro que sí, yo sé de la salsa choque. Es más, yo sé tanto de la salsa que por eso se lo voy a hacer puras preguntas de salsa. A ver. Ok. ¿Qué opinan de Diomedes Díaz? ¿Qué? ¿Diomedes Díaz? No, 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 no. Primera pregunta y no me la respondieron. Listo. Segunda pregunta. Vamos, ustedes son... ¿De dónde es que son? Cali. De Cali. Ah, entonces son de por allá cerca. Entonces, bueno. ¿Qué opinan de la selección Colombia? No, pues en este momento... No, no, usted no. Pablo Armero. Estamos arriba, estamos full. Estamos full. Estamos a los 3D. Exacto. Tercera pregunta. Esa la respondieron medio, medio, Vicentito. Medio, medio. Otra pregunta de salsa. ¿Qué opinan de los inicios de Vicente Fernández en la salsa? Wow. Empezó con piederecho. Eso me parece súper bien. La canción de... ¿Cómo es que se llama? Mujeres Divinas. Eso. Eso es el salsa. Listo. Cuarta pregunta. Rápido, rápido. ¿Es la que usted es fanático de Ricky Martin? O el fanático de nosotros. ¿Cómo hacemos ahí? El... El... Falsal Junior, responda. A ver, no sé. Pronto Ricky Martin baila o salsa choque. Listo. La quinta pregunta y va para todos ustedes. ¿Dónde fue que les cayó todo ese mundo de pintura en las manos? Miren cómo tiene... Si juegan es a tirarse lapicerazo y todo y a jugar ahí garrallonazo, ¿no? Nos tuvimos que pasar unos dolarcitos y nos cayó esa pintura encima. Esa pintura. Bueno, otra... Bueno, no, ya déjeme a mí ahora sí. Otra pregunta. Otra preguntita, Vicentico. No, no, la última, Vicentico. O bueno, la pregunta se la hago a usted. La pregunta se la hago a usted. A ver, a ver, ¿cuál es? Esta plata nos darán si le tumbamos la cadena a este loco. Es que con esa cadena se tapan todos los huecos de ojo. Ah, claro. Bueno, tenemos aquí... Escuchen esto. Vamos a dejar que la gente opine de esta canción después de que suene. ¿Cómo se llama? A lo 3D. ¿Cómo se llama? A lo 3D. ¿De quién? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se llama? A lo 3D. ¿De quién? 3D Corazones. Ah. Mira, es ahorita que quiere hacer un billaprio. Ahorita, sí. Ahorita, sí.